Hola, muchas gracias por aceptar la invitación a que les platiquemos del evento que estamos muy orgullosos de hacer la semana que entra, que es la presentación de los resultados de la fomento a la carrera en la investigación científica y tecnológica de los niños, que es un intento particular que hace el instituto por acercar lo que hacemos a la sociedad. Lo hacemos a través de los niños, pero en realidad lo que queremos hacer es acercar el quehacer de la institución a la sociedad, porque pensamos, nos debemos a la sociedad y tenemos que hacerlo de manera explícita. Digo que de manera explícita porque todo lo que hacemos en el Instituto de Ecología, a pesar de que es ciencia básica, que uno pensaría eso que tiene que ver con la sociedad, estamos convencidos absolutamente que la investigación científica es un bien común, la generación de conocimiento es un bien común, que sirve para hacer tecnología, para solucionar problemas, para generar bienestar, para generar riqueza, y eso es lo que hacemos cotidianamente porque es la vocación del instituto y porque vivimos de los impuestos, entonces lo que hacemos lo hacemos en beneficio del pueblo de México. Entonces eso digamos que es la razón de ser, lo tenemos en la esencia de la institución, pero no necesariamente la gente lo sabe, la gente común y corriente, los peatones, la gente que nos acompaña, la gente que los lee, la gente que está ahorita paseando en el parque, y entonces por eso hacemos también este tipo de esfuerzos para comunicarles lo que hacemos, lo hacemos en beneficio de todos y la ciencia y la investigación, a pesar de lo que alguna gente cree, no es un gasto sino es una inversión y queremos hacerlo patente, también queremos hacer patente que la investigación es una cosa muy azarosa, una investigación que en principio puede parecer muy curiosa y que no sirve para nada, francamente para nada, contarle las patas a un bicho, o ponerse a pescar pececitos, o treparse a los árboles y ver qué bichos hay, puede parecer medio curiosito, medio decir, bueno, qué chistosas cosas en estos compadres, y eso para qué sirve, la verdad es que inicialmente quizá ni siquiera nosotros sabemos para qué sirve, y eso es lo que es una cosa que hay que entender de la ciencia, la ciencia se genera por curiosidad, y entonces pues sí hay que ser medio curiosito, entonces ahí sí hacemos cosas curiositas. Obviamente el conocimiento científico a la sociedad, y bueno, uno de los objetivos, digamos, o uno de los medios del instituto para lograrlo, es justamente el programa de fomento, como ya lo mencionó el director, básicamente los niños nos visitan durante tres días en el instituto, para desarrollar un proyecto de investigación en alguno de los laboratorios del instituto, y bueno, lo que tenemos la siguiente semana en el Teatro del Estado, es justamente la presentación de 82 proyectos que se desarrollaron en el instituto, bajo la asesoría de 84 investigadores, entonces los invitamos a que conozcan la amplitud, obviamente, de temas que se desarrollan en nuestro estado en investigación, y obviamente en nuestro país, pero no, como decía el doctor, desde nuestra visión, sino desde la visión de los niños y jóvenes. Tenemos 11 municipios de Veracruz participantes, y 73 escuelas, tenemos 122 niños que van a estar presentando su proyecto de investigación, entonces los esperamos. Gracias. Gracias.